¡Va, Yona! ¡Venga, Yona Tan! ¡Venga, Yona Tan! ¡Pasamos ahí, venga, pasamos! ¡Pasamos ahí! ¡Pasa esa rodilla! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Sigue, sigue! ¡Esgrima el brazo de arriba! ¡Esgrima el brazo de arriba! ¡Vale, tienes el brazo esgrimado! ¡Esgrima los dos brazos! Esgrima y va subiendo Te metes el hombro en el cuello y va subiendo El hombro en el cuello el hombro ahí chafando ¡Vale, saca esa pierna, va! ¡Ese brazo no lo suelta! ¡Ese brazo es tuyo, no lo sueltas! ¡Sigue, sigue! Intenta pasar la otra, intenta pasar la otra Intenta pasar la otra Ahí chafa, chafa Intenta hacer la... Cinturón blanco ¡Pasa la rodilla, pasa la rodilla esa! ¡Pasa la rodilla esa! En primera posición, Samuel Pessoa En segunda posición... ¡Vamos, Yona! ¡Aerán izquierdo! ¡A zona de medallas, por favor! ¡A zona de medallas, por favor! ¡A zona de medallas, por favor! No mete el gancho, no mete el gancho ¡Bien, baja, baja el culo bien! ¡Bien! ¡Chafa, chafa bien la rodilla! ¡Chafa bien la rodilla! ¡Chafa bien la rodilla! ¡Bien! ¡Bien! bien, bien Yona, bien tienes que pasar, venga venga Yona, aplasta, bien, bien pasado sigue, 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 espera los puntos espera los puntos, espera los puntos joder sigue, 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 sigue pasando insiste, insiste tiene que tener ventaja ahí al menos ahí tiene que tener una ventaja el otro es un flipante muy bueno el otro, guardiero ponerle un tope ponerle un tope cambiar la paz 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 vamos Yona, va seguimos, más dos ventajas arriba brazos atrás, bien te queda un minuto y medio un minuto y medio, sigue pasando pasa, pasa, bien venga la misma yona, venga, lo vamos a la misma vas muy bien Yona, vas muy bien las dos piernas y levanta las dos piernas y levanta coge las piernas, muy bien que no se acerque bien, sigue, sigue, sigue gana brazos, gana esgrima rodilla, rodilla, rodilla clava de la rodilla más tres ventajas arriba y queda un minuto lo mismo, venga vamos Yona muy bien muy bien, bien Yona Yona venga atento va a buscar abajo va a buscar la proyección tú atento Sproul siempre Sproul se queda medio minuto Sproul y aplasta Sproul, Sproul sigue, sigue, sigue ahí vale, trabaja ahí medio minuto medio minuto Yona sigue, sigue no la sueltes no la sueltes Yona, quince quince Yona hay que darlo todo vamos, ahí brazos cortos, brazos cortos brazos cortos cinco segundos brazos cortos ya está absoluto brazos aló los caminos cuando hace